Hola. Hoy habrá problemas en el trabajo. Las dificultades se acumulan una tras otra más allá de su resistencia y paciencia. Tú y esa persona debéis saber simpatizar más porque si cada uno insiste en su propio ego, esta relación no progresará a largo plazo. Debe tener cuidado al considerar invertir en cualquier proyecto, no se apresure a aceptar ideas arriesgadas. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. La luna está en Tauro y hoy Saturno termina su tránsito retróbrado para entrar directo en Capricornio. Estamos en la vibración del 3 y ahora siguen retróbrados Urano y Neptuno así como el planetoide Plutón. Tu regente, Júpiter, sigue directo en tu signo. El tránsito directo de Saturno se combina hoy con la acción directa de tu regente Júpiter. Este es un día de revelaciones en que estarás lleno de buenas ideas, aplicables tanto en tu trabajo como en tu vida personal y familiar, en tus actividades cotidianas. Amaneces entusiasta, dispuesto a hacer algo diferente y no dejar que la rutina o el tedio estropee en tu relación. Tu presencia de ánimo será la que te ayudará a compensar la acción retardadora de dos cuadraturas de tu regente con Marte y con Neptuno que al ser aspectos de 90 grados tienden a causar ciertas demoras. Las circunstancias están ahí, pero eres tú con tu actitud, quien tiene en sus manos la posibilidad de transformarlas positivamente y convertirlas en algo muy especial y diferente, lo cual harás de una manera directa y firme. Te sentirás muy firme en tus decisiones sentimentales y el tránsito de Saturno hoy miércoles te ayudará a encauzar tu energía en la dirección correcta y convertir el amor en una realidad, no en una quimera. Hay una onda de tensión y estrés en tu entorno. Quieres resolverles los problemas a todos y esto puede agotarte. No te dejes llevar por los comentarios de personas cargadas de problemas emocionales que te agobian y te dejan extenuado. Las gentes tremebundas, exageradas y derrotistas roban mucha energía. Lo que no te gustó o desagradó en el pasado relacionado con tu vida laboral será enmendado en la medida que tú te lo propongas. Hay una buena nueva para los desempleados y es que a partir de estos próximos días de septiembre y cuando llegue el equinoccio habrá movimientos laborales muy positivos y alentadores. Te va a llegar un dinero que no esperaba. Perfecto. ¿Ahora bien qué hacer? No lo gastes enseguida. Sepáralo. Ponlo a funcionar en una pequeña cuenta o certificado de depósito de corto plazo, digamos esos que son de tres o seis meses. Verás que esa pequeña inversión rinde frutos que te asombrarán. Tarot y horóscopo de hoy, miércoles 18 de septiembre de 2024. Aries. Hoy te atraerá a correr riesgos y la fortuna te espera si lo haces, a pesar del peligro. Estás haciendo lo correcto al recurrir al pasado para hacer balance de las cosas. Pero no pierdas el tiempo en sentimientos de culpa inútiles. Necesitas repensar tus prioridades en lo que respecta a tu estilo de vida. Hoy tu pareja te necesita. Tómatelo en serio. Aries, incluso si sientes que la situación es fácil de resolver, la comprensión hará maravillas. Confiar demasiado en la propia capacidad en lo que a relaciones laborales se refiere puede estar haciéndole perder de vista a otros problemas. No desatienda asuntos del plano familiar o de su pareja si no quiere recibir una lluvia de reproches en esta jornada. En usted está la posibilidad de equilibrar la dedicación que puede brindarle a cada terreno de su vida. Con el sostén de la luna se sentirá más feliz y todo parecerá más fácil. En el plano sentimental los carneros más pasionales tendrán gratas noticias. Si están pasando por momentos difíciles, encontrarán la manera de llegar a una reconciliación. Tienes mucho talento y todo el mundo lo reconoce, Aries, pero llevas unos días que no lo demuestras para nada. Busca a diario enfocar las cosas de otro modo y saldrás ganando. Ahora estás mucho menos activa de lo que es habitual en ti y no te atreves tampoco a afrontar a los problemas que surgen en el trabajo. Mira en tu interior y si te reconoces en este patrón, modifica desde hoy mismo tu actitud o puedes tener problemas muy pronto. En el terreno sentimental, Aries, también estás muy pasota con alguien que tiene mucho interés en ti y que suele enviarte mensajes a diario. Muchas veces ni tan siquiera le contestas. Si sigues con esta actitud podrías perder a esa persona también como amigo. Es alguien muy interesante y puede encontrar otras oportunidades fácilmente. Llámale hoy. Por lo menos conserva esta amistad. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 12, 14, 26, 33, 41. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Tauro. Este es un día en el que tendrás la oportunidad de valorar tu talento creativo y tus ideas. No deberías ignorarlos. Hoy estarás más dispuesto a disfrutar de los placeres de la vida. Anhelas estabilizar una situación que podría haberte estado frenando. Tu necesidad de crecimiento y estructura ganará y darás los pasos necesarios. Sin embargo, deberías esperar un poco por ahora. Tauro, todavía hay pequeños obstáculos en tu camino. ¿Por qué no ceder a las fantasías eróticas de su pareja y, además, disfrutarlas? En su búsqueda por encontrar nuevas formas de vincularse, su media naranja lo apoyará incondicionalmente en esta jornada. Sepa valorar estas actitudes y retribuirlas en el momento justo. La comunicación con algún nativo de Aries puede ser poco cordial, sobre todo en el ámbito del hogar. Usted estará algo retraído pues es consigo mismo con quien se sentirá mejor y Aries, con su natural ímpetu, lo invadirá con el fin de que le preste atención. Trate de ser firme y proteger su derecho a la soledad. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 10, 11, 25, 41, 49. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Estás súper ocupada a diario con temas de trabajo, Tauro, y no estaría de más que hoy te organizaras para que las cosas del hogar no te supusieran una carga extra. Pide a tu pareja que se haga cargo por unos días o busca ayuda externa, será un dinero muy bien invertido. Así podrás descansar y desconectar. También tendrías que poner un límite a ciertas personas de tu entorno laboral, Tauro, porque estás asumiendo responsabilidades que no te tocan. Y aunque estés sobrecargada de tareas a diario, haz un hueco hoy para visitar a tu gente, que te esperan para consultarte sobre un tema importante. No les dejes de lado por el trabajo. En el amor, afortunadamente, las cosas marchan y si tienes pareja se mostrarán más enamorado y apasionado que nunca. Esto también te ayudará a combatir el estrés. Géminis. No podrás resistirte a expresar en voz alta y clara exactamente lo que piensas, aunque eso genere chispas a tu alrededor. Tendrás mucho que hacer para solucionar una situación incómoda, pero tu determinación te permitirá triunfar. Géminis, tómate el tiempo que necesites para pensar antes de actuar y no olvides que ceder no significa que seas débil de carácter. Al contrario, ganarás con tu verdadera seguridad interior y con la gratitud de los demás. En el plano amoroso, sepa que sexualmente será un periodo de mucha intensidad, si usted deja de volcarse a las relaciones eternas y se deja sorprender por quien está a su lado. Anímese a hacerlo y se sorprenderá. Un nativo de Leo será un excelente compañero de viaje en este día. Disfrutarán de paseos y reuniones de manera sobria, sin excesos. El león, selectivo como siempre, no aceptará indiscriminadamente a los conocidos de Géminis, los hará pasar por un filtro y de él extraerá los más beneficiosos para ambos. Si usted se identifica totalmente con su signo, hoy sentirá que su naturaleza se desdobla, se sentirá ángel y diablo a la vez y disfrutará con ello. Te estás dejando llevar a diario por alguna corriente que no te conviene nada, Géminis. No estás demostrando ahora toda la fortaleza que caracteriza a las Géminis. De repente te sientes influenciable y dejas que ciertas opiniones de la gente que te rodea te haga tambalear y sentir que no eres suficientemente capaz de conseguir lo que quieres. Escuchas demasiado a quienes te quieren anular. No prestes atención a estas tonterías. Tienes toda la capacidad para determinar lo que quieres y sabes cómo hacerlo. En el terreno sentimental, Géminis, hoy puedes tener la tentación de caer en otros brazos que no son los de tu pareja. No hagas lo que no te gustaría para ti y recuerda que te une a la persona que comparte contigo su vida a diario. Un coqueteo tonto podría costarte esa relación tan interesante. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 8, 14, 19, 32, 47. El verde fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. Es un buen día para escribir correos, hacer llamadas telefónicas y contactar con otras personas. Haz un esfuerzo para comunicarte con claridad. Sé consciente de tu entorno diario y de cómo puedes mejorarlo. El ambiente podría ser tenso en tus relaciones. Encontrarás puntos en común, así que ponte a pensar. Las circunstancias son una razón para mantener tu vida privada separada. Cáncer. No hay ni una nube a la vista. Hoy, tus números de la suerte 21, 26, 31, 37, 48, 49. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Recuerde que Marte lo ayudará en lo que se relacione con sus finanzas o con los negocios en este día. Todo lo que debe hacer es poner energía y concentrarse en los detalles de los acuerdos o las operaciones que piensa llevar adelante. No se quede empantanado en las quejas cuando las cosas no salen como desea. En esta jornada, con un poco de esfuerzo, muchas dificultades prácticas serán resueltas, en especial en lo que refiere a su ámbito profesional. No pierda la paciencia y mantenga la calma. Excelente día, además, para reunirse con los hermanos o primos cercanos o dedicar el tiempo a cosas pendientes como, por ejemplo, trámites burocráticos. Si te sientes a diario con un poco de bajón, cáncer, haz lo posible por remontar cuanto antes. Te sentaría muy bien cuidarte mejor a nivel físico. Empieza por una buena limpieza de cutis en un centro especializado y procura seguir con el cuidado diario de limpieza, tonificación e hidratación. Esto siempre sube los ánimos y además relaja. Puedes buscar recetas naturales para tus mascarillas, utilizar aceites esenciales e infusiones de ciertas hierbas. Si estás inspirada, podrías incluso escribirlo en un cuaderno. Experimenta y disfruta a diario de todo lo que te ofrece la naturaleza. Hoy es un buen día para preparar una velada especial con el ser amado, cáncer. Algo sencillo, natural y muy sugerente. Deja volar tu imaginación. Se trata de favorecer la diversión y el placer. Os ayudará a estrechar lazos. Aproveche este momento tan propicio para el amor y las experiencias pasionales. Leo. Tus grandes ideas y tu clarividencia van a verse fortalecidas por las observaciones que hagas. La luna te apoyará en tus esfuerzos. Eliminarás todo lo innecesario y controlarás tus gastos. Tus finanzas están protegidas. Un repentino deseo de independencia te invade y esto te hace inaccesible para quienes te rodean. Sé claro sobre lo que quieres decir. Encontrarás lo que realmente aspiras a lograr en la intimidad absoluta. Leo, no tengas la duda de que te cuidarán. Hoy, tus números de la suerte serán siete, nueve, diez, quince, treinta y cinco, treinta y ocho. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Una brisa de frescura y romanticismo aliviará los problemas con la pareja. Trate de relajarse un poco y disfrutar, cosas que a menudo no hace por las obligaciones que lo hostigan a diario. Este es su momento y el de su pareja. Aprenda a distribuir el tiempo y, sobre todo, a respetarlo. Su pareja se lo agradecerá. Gracias a la posición de Planeta Rojo, Marte, los nativos del signo contarán con excelentes oportunidades de llevar a cabo todo lo que se propongan, en especial en el plano laboral. Confíen en sí mismos y redoblen las apuestas porque nada podría salir mal en esta jornada. Convéncete hoy, Leo, que estar de mal humor o con los ánimos por los suelos a diario no sirve de nada. Si te preocupa tu situación económica porque ves que los gastos están superando los ingresos y ya andas mal de dinero desde los primeros días del mes, necesitas reorganizarte con urgencia, sobre todo para no estar tan agobiada. Es muy importante que lleves las cuentas claras de tus gastos, Leo. Quizás si lo anotas en una libreta te darás cuenta de que hay cosas que podrías suprimir. No cedas ante las compras por impulso. Investiga cuántas y cuántas cosas puedes hacer gratis a diario, tanto de cultura como de diversión. Aprovecha ahora estas oportunidades y te ahorrarás un montón de pasta. Hoy tu pareja puede pedirte algo importante. Quizá te resulte extraño lo que quiere decirte, pero es muy positivo. Presta atención. Virgo. Hoy te resultará fácil establecer contacto con personas muy interesantes y hay algo nuevo en el aire. Necesitas movimiento, lo que te ayudará a deshacerte del estrés. Simplemente reduce el ritmo de tus pensamientos. Tienes una visión más clara de tu futuro y estás abordando los problemas de la manera correcta. También estás progresando en lo que respecta a tu vida amorosa. Virgo, ha llegado el momento de compartir algunos secretos o, si estás soltero, de echar un vistazo a tu pasado. Sus cambios confunden un poco a este leonino tan espontáneo que tiene por compañero. No lo apabulle con nuevas opiniones o puntos de vista. Él sentirá cierto rechazo porque entiende que usted está coartando su individualidad. Cambie usted y no exija que otros lo hagan. Así no desaprovecharán ese dinero que tanto les ha costado conseguir. Redecorar su hogar o dedicar el día al orden y la limpieza, lo serenará y le permitirá sentir la satisfacción del deber cumplido. Dedique tiempo de su día a esta actividad ya que los astros lo amparan y lo dotarán de energía extra para realizar estas actividades. Esta mañana, Virgo, procura hacer acopio de energía. Prepárate para la que te espera hoy a lo largo de la jornada con un poco de ejercicio y un buen desayuno. Es probable que no sea un día tranquilo profesionalmente hablando. Tendrás mucho trabajo y algunas dificultades para realizarlo. Podrías afrontarlo perfectamente si estuvieras con el ánimo como es debido pero un tema sentimental parece que te está afectando a diario también en otras áreas. Puede que te sientas sola o nostálgica, Virgo. Sin embargo, en este aspecto hay buenas noticias para ti. Presta atención a las señales a diario porque estás dejando pasar la oportunidad de conocer a una persona fantástica que te aportaría un gran bienestar emocional. En realidad sabes de quién se trata, pero no te fías. No receles tanto y dale una oportunidad. Se le está ganando a pulso. Hoy, tus números de la suerte serán siete, ocho, once, diecinueve, treinta y uno, cuarenta y uno. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Libra. Necesitas absorber el calor de las personas cercanas a ti y tus emociones te están guiando en la buena dirección. Las fiestas, las actividades de ocio y las reuniones con familiares o amigos serán justo lo que necesitas para recargar tus baterías. Se avecinan algunos encuentros muy favorables. No te aísles, hagas lo que hagas. La suerte está ahí, esperando. Libra, podrás conocer a la gente en poco tiempo y muchos querrán estar en tu círculo. Sobre el final del día experimentará el intenso deseo de hacer algo que le permita olvidarse de la rutina. Ir al cine o encontrarse con amigos son opciones más que interesantes. Relajarse y olvidar por un rato las preocupaciones le vendrán muy bien a su cuerpo. En relación a su relación de pareja notará hoy que su poder de atracción sexual se ha incrementado notablemente. Compartirán buenos momentos en la intimidad. Vivirán un periodo de fogoso e intenso erotismo. Disfruten de esta etapa y destruyan todas las inhibiciones que aún les queden. Evite discusiones con sus jefes en este día. Es muy posible que usted tenga no sólo la razón, sino la posibilidad de demostrarlo. Pero no será la mejor opción. Te iría muy bien disponer hoy de tiempo para descansar, Libra, pero todavía falta mucho para el próximo fin de semana. Mientras, libérate del estrés aprovechando a diario todos tus ratos libres, haciendo ejercicio, procurando hacer actividades que te llenen y durmiendo bien por las noches. Es importante que lo hagas porque este cansancio te hace desconcentrarte y quizá también olvidar ciertas cosas importantes, algo que te podría perjudicar en el trabajo. Tienes a una persona esperando respuesta de algo que te propuso y que supondría una acción muy positiva para ti. Ponte en contacto hoy mismo, Libra. Si este estado de ánimo tan decaído que tienes a diario es debido en parte a asuntos del corazón, tal vez por una ruptura reciente, convéncete de que siempre puedes comenzar de nuevo, sea cual sea tu edad y tu situación. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 14, 17, 18, 24, 41. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Escorpio. Hoy querrás ignorar la logística y los aspectos prácticos de las cosas. Ahora no es el momento de abordarlos. Tu aumento de energía podría volverte irritable. Escorpio, no te tomes como verdad absoluta los cotilleos de pasillo. Seamos claros, te niegas a complacer o a ceder. Los demás no deberían esperar que aceptes todo. El comportamiento de ciertas personas te molesta y tú también se lo harás saber. Y si nadie dice nada, mucho mejor. Hoy, tus números de la suerte 7, 24, 31, 34, 43, 49. El marrón fuerte será tu color de la suerte. Tenga cuidado en lo que compete al ámbito hogareño. Surgirán algunos problemas familiares por viejos pleitos no resueltos y que se vienen arrastrando desde hace largo tiempo. La calma y la claridad en la comunicación serán claves para que las cosas no pasen a mayores. Sentirá en esta jornada que está en un periodo de búsqueda interior junto a su pareja. Ambos compartirán el objetivo de fijar las nuevas metas hacia donde dirigirán sus actividades en esta etapa de cambios y transformaciones, difíciles pero necesarias para enterrar el pasado y renovar energías. De la mano, la búsqueda a la que se encuentran abocados será más fácil. Sepa interpretar las señales. Hoy tienes muy bien aspectados los asuntos laborales, Scorpio. Puedes tener la ocasión de hacerte escuchar en el trabajo y demostrar tu capacidad para ser una buena jefe de equipo. No tienes que conformarte con menos. Si esta es tu aspiración, lucha a diario para que se te reconozca y no dejes de esforzarte hasta conseguir tu objetivo. Y no te desanimes cuando encuentres algún obstáculo, aunque esta semana te serán más fáciles de resolver. Pero los contratiempos siempre nos enseñan a mejorar y evolucionar. Ahora tienes oportunidad de realizar a diario muchos cambios positivos en tu vida, Scorpio, pero tendrás que detomar decisiones concretas y no demorarlas mucho tiempo. En el amor quizá tengas que ayudar hoy a tu pareja a resolver un tema familiar. Aunque no sea plato de tu gusto, dale tu apoyo. Sagitario. La gente que te rodea está sobrecitada y te está haciendo perder el control. Encuentra un lugar para trabajar solo. Tu cuerpo necesita relajarse. Sagitario, no te atrincheres en tu postura. Es mejor llegar a un acuerdo que arriesgarte a una situación explosiva. Eres lo suficientemente inteligente como para sacar algo de provecho y mantener satisfecha a tu pareja. Tus cualidades amorosas internas estarán vivas y hasta podrías mostrarlas en el exterior. Tiene grandes posibilidades en este día de que en la tarde reciba noticias de una persona que hace mucho tiempo perdió de vista y que está lejos. Le dará un gran placer y la recordará con afecto. Analice las posibilidades que tiene de volver a acercarse, ya sea mediante una llamada, un correo o alguna persona que actúe de intermediario. Anímese. El resultado del ingreso de Venus a un signo negativo para los centauros será una marcada tendencia a la confusión sentimental en la jornada de hoy. Muéstrese más paciente con su pareja y trate de, si es necesario, esforzarse en el diálogo. Solo eso le será provechoso en este día. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 3, 18, 29, 38, 44. El gris fuerte será tu color de la suerte. Cuida hoy un poco más la forma con que te relacionas con los demás a diario, Sagitario. Seguramente no eres consciente de ello, pero estás dejando de lado a personas que en realidad son muy importantes para ti. No se trata de tu pareja, tal vez sea una amiga o tu propia madre. Casi parece que te molesta cuando llama interesándose. Eres un poco injusta. Deberías ser más amable por la disposición que tienen siempre de acudir cuando las necesitas. En el aspecto sentimental, si tienes pareja, Sagitario, llevas un tiempo dejando que la relación se enfríe. Piensa bien si lo que quieres se vaya de tu lado, porque este es el riesgo que estás corriendo a diario con tu actitud. Necesitas hablar hoy largo y tendido de lo que ocurre entre vosotros. No puedes seguir dándole una de cal y otra de arena. Capricornio. Hoy quieres explorar cosas más allá de tu rutina diaria. ¿Qué puedes aprender que sea nuevo y provocativo? ¿Qué puedes hacer que sea aventurero y emocionante? Quizá viajes, hables con diferentes personas y conozcas nuevos lugares. Capricornio, tu optimismo y tus habilidades sociales te traerán suerte. Se vislumbran relaciones exitosas. Necesitarás encontrar una forma constructiva de hablar con tu pareja. Tu racionalidad te permite pasar por alto los detalles, donde normalmente habrías provocado reacciones negativas. Al haber cesado la hostilidad lunar, sentirá que nuevamente la confianza se apodera de su ánimo y todo volverá a sondeírle. Es un buen momento para organizar alguna reunión con los miembros de su hogar e incluso con parientes a los que no ve tan seguido. Tome la iniciativa. Adelante. La posición de Mercurio y de Venus conjugará sus influencias para asegurarle el éxito en el terreno del amor. En este día mostrará su encantó sagitariano en toda su magnitud. Disfrútelo y aproveche el amparo de los astros. Sin embargo, Marte podría hostigarlo en algunas cuestiones laborales en donde usted se está tomando un plazo mayor al establecido. Póngase al día. Hoy, tus números de la suerte serán 6, 14, 26, 29, 45, 47. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Estás de suerte, Capricornio, porque tienes oportunidades profesionales muy buenas a diario pero quizá no estás agudizando la intuición como debieras. Sólo tienes que valorar hoy si vale la pena que te quedes donde estás o te arriesgas para dar un paso adelante. Hay algunas personas a tu alrededor que te pueden dar un consejo acertado. En cambio, estás dejando que otros que no tienen este conocimiento de algún modo estén decidiendo por ti sobre este tema tan importante. Si es tu pareja, Capricornio, no permitas que decida en tu vida como si fuera cosa suya. Es bueno que te dé su opinión, pero no te sientas obligada a seguirla. Has de ser tú misma quien dirija tu propio presente y te forjes tu futuro. Valórate más. Tienes la autoestima un poco baja y te convendría tener un poco más de confianza en ti misma. Acuario. Hoy, la rutina diaria te parecerá menos pesada y te conviene esquivar las críticas. El sedentarismo no te vendrá bien. Necesitas movimiento. Harás bien en resistirte a ciertas influencias. Sé valiente y sigue tu estrella. Acuario, no te arrepentirás. Si tienes el corazón roto, hablarás de lo que sientes y te lamentarás. Uno de tus seres queridos sabrá consolarte, lo que te permitirá recuperar rápidamente el amor por la vida y las ganas de pasar un buen rato. Hoy, tus números de la suerte serán tres, doce, veintiocho, cuarenta, cuarenta y cinco, cuarenta y nueve. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Si contrajo compromisos, manténgalos cueste lo que cueste. Su buena reputación lo exige, y aunque le cueste, aprenda a no comprometer su palabra a la ligera. Sus jefes y colegas esperan esto de usted. No los defraude porque perderá la confianza que han depositado en usted en el último tiempo. Importantes cambios en el aire. Ponga atención en esta jornada porque es posible que sea un día bastante decisivo para su vida. Disfrútelo a pleno, sin miedos ni prejuicios pero trate de enfocarse en cómo afectarán su futuro las decisiones que hoy pueda tomar. Adelante. Estás hoy en un momento, Acuario, en el que te podría vencer el desánimo. Estás pensando a diario en algún gran proyecto que no puedes materializar. Busca la forma de hacerlo, con metas más asequibles y a más corto plazo. Pon fecha a las cosas que deseas conseguir. Te servirá además para recuperar el estímulo de trabajar con ilusión y energía a diario. Hoy, precisamente, pueden adjudicarte una tarea delicada y meticulosa. Si estás desconcentrada puedes cometer un error. Presta muchísima atención a los detalles y pide ayuda a quienes están a tu alrededor. En el terreno sentimental, Acuario, tu amor hoy podría cancelar una cita o venir más tarde. Es normal que tenga otras cosas que atender. No seas celosa y no le des la vara cuando no puede venir cuando tú desearías. Si da preferencia al trabajo, es por algo. Pisces. Hoy te centrarás en las amistades cercanas, las relaciones de pareja y los cónyuges. También estarás más dispuesto a disfrutar de los placeres de la vida. Ha sido demasiado duro contigo mismo y necesitas escuchar más a tu cuerpo. Pisces, podrás mantener momentos intensos con tu pareja. La pasión y la fusión irán de la mano y te resultará más fácil comunicar mensajes subliminales, que van más allá de las palabras. Hoy, tus números de la suerte serán 17, 19, 20, 30, 34, 43. El verde fuerte será tu color de la suerte. En el plano social y con los planetas a su favor querrá aprovechar las alegrías y probar todos los placeres que la vida pone a su alcance, sin preocuparse para nada de las especulaciones financieras. Visite algún casino y saque provecho de la configuración de su cielo astral. Usted bien sabe cómo hacer feliz a la gente que lo rodea. Ponga en práctica este talento y verá qué bien se sentirá y hará sentir a todos, en especial, a los habitantes de su hogar. Lo bueno siempre empieza por casa. Recuérdelo y multiplique su buen humor. Adelante. Hoy el tema familiar será protagonista del día, Pisces. Ciertas diferencias entre algunos de los miembros de tu clan, tal vez por un asunto económico, harán que recibas una llamada pidiendo mediación. La verdad es que sería muy triste que dejaran de hablarse por una cuestión material. Has de convencerles de que los lazos emocionales son lo verdaderamente importante a diario y que para lo otro hay que buscar la salida, porque la tiene. Sabrás hacerlo porque eres muy eficiente en estos asuntos. Por otra parte, hay una persona que consideras amiga pero que en realidad está a tu lado a diario por interés. Sabrás quién es porque hoy desvelará su actitud de puro egoísmo. No le des más confianza, no la merece. A nivel sentimental, si estás en pareja desde hace tiempo hoy es un buen día para hacer planes de futuro.